Procuren retener todos los datos que tienen a mano en la hoja programática, los que están en la pizarra, que son los mismos, quizá en un orden diferente, y los que tengan ustedes en la mente. Y así intentaremos hacer, al nivel de los estudios actuales, más o menos la síntesis que se puede hacer sobre esta gran caminata del hombre bajo la luz de la luna en los tiempos primitivos, en el Neolítico y hasta hoy. No tengo para qué decir que en todas las religiones de la Tierra la luna sigue siendo una hierofanía. Recuerden que hay religiones como los musulmanes que tienen la luna como emblema incluso. Y no tengo para qué decir que en el apocalipsis de San Juan o de quien sea, la luna juega un papel importantísimo. La luna, el sol, las estrellas, es toda una cosmología o una astrología que está rodando alrededor de María en este caso. El hombre no se ha sustraído de ninguna manera a la acción de la luna ni a la luz de la luna. Ella sigue rigiendo los ciclos, hace el calendario, la Pascua se sitúa como centro, como he dicho, en el plenilunio de primavera, y desde Pascua se gobierna todo el calendario del año, que aun cuando está presidido por el sol, sin embargo está ordenado por la luna. También la vida de las plantas, de las aguas, de los animales, de los hombres, está regida, como hemos de ver ahora mismo, por ciclos copiados de la luna, y a veces coincidentes con los de la luna. Podemos decir, para empezar, que si la luna llevó al hombre al descubrimiento del ciclo, nacer, crecer, decrecer, morir, y de la reencarnación, en el sentido de que el ciclo es rueda, que no termina nunca con el neolítico. Y por otra parte, el descubrimiento de la agricultura, la agricultura es solamente posible cuando se ha descubierto el ciclo, puesto que si no es una tontería. El hombre, en tanto, puede sembrar y desprenderse de unos granos en cuanto sabe que hay promesa de que, a la vuelta de la rueda, esto se devolverá multiplicado. Sino que, además, esta luna que hizo descubrir la historia, hizo descubrir la antropológica. La historia del hombre, el ser del hombre. Si sabemos de nosotros algo, algo sabemos, sí, muy poco, pero si sabemos algo, es, sin duda, gracias a la luna. Gracias a la observación de la luna, a esta historia de la luna, y a esta idea de que las cosas se repiten, que van y vienen. He dicho que el mismo Jesucristo, que en religiones es la inmensa síntesis no superada, se valió de términos lunares para explicarnos justamente la muerte como lugar de vida, los tres días de la luna, o la siembra como lugar y promesa de cosecha. La vida se salva en cuanto se pierde, porque si no se pierde, no se salva, con la luna. El hombre primitivo te diría, la luna, en tanto es inacabable, en cuanto descansa, muere tres días. Si se empeñara en no descansar, se acabaría. Es esa tontería que decimos todavía hoy los modernos hombres máquinas, que decimos, qué pena que un hombre cuando se muere, de 70 años, ha dormido 25 años. O sea, una tercera parte de la vida la pasamos en la cama, tontamente, tontamente. Es que los 50 años que nos quedaron de vigilia, de despiertos, se deben a los 25 que hemos dormido. Si no, ni despiertos no daríamos nada, inténtelo uno. No dormir durante un mes a ver cómo funciona despierto, si no funciona. Por tanto, vivimos en cuanto dormimos. Bueno, y la luna nos enseña un grado más. Vivimos definitivamente, en cuanto nos dormimos, definitivamente en apariencia. Lo que es la muerte es el sueño en la vida. Todo esto se debe a la luna. Y el existencialismo, como he dicho, y la dialéctica, el sí y el no, son lunares. Así que el hombre descubrió la antropología con la luna. Y datos de esta antropología. Primero, vamos a ver una muy fácil. Y es que el hombre debe su supervivencia, su supervivencia, a la vegetación. La luna y la vegetación. La vegetación es hija de la luna. Las cosas prometen y realizan, o sea, se realizan en cuanto la luna es propicia. Ya he citado ejemplos. Los campesinos saben que ciertas cosas, como los pescadores, por otra parte hablaremos un poco del mar también. Los pescadores saben que los peces aparecen con la luna. Los árboles se cortan con la luna. Árbol cortado de luna. Los árboles se pudren si están contra la luna. Todavía hay abuelos que te dicen, no te cortes el pelo en luna vieja que se cae. Es curioso. No te cortes las uñas en lo que da palastros. Todavía hay creencias humanas de esta categoría, pero tan, tan metido en la vegetación como en la historia personal de cada hombre. La luna tiene una importancia decisiva. Y no solamente rige, como he dicho, las aguas, llueve según la luna, las mareas, los bancos de peces que aparecen o desaparecen con la luna, los calamares se pescan de luna o no se pescan, por ejemplo. Y así sucesivamente, sino hasta la vida del hombre. Hay un ejemplo típico, y es el que Mircea Eliade estudia con Gennet, muy importante, sobre la fertilidad y la luna. El principio general está dicho. Las cosas son fértiles como la luna, en primer lugar, como la luna. Son fértiles en cuanto descansan. Tanto la tierra, la vegetación, los árboles, que pierden su hoja en otoño, justamente con esto no hacen más que seguir una condición lunar. Los árboles de hoja caducas, si no perdieran la hoja, la tendrían que alimentar durante el invierno y se morirían exhaustos. En cambio, perdiendo la hoja, el árbol no tiene que mandar savia para arriba, la concentran en las raíces, estas profundizan, buscan vetas nuevas. Y cuando viene la primavera y el calor, otra vez con nueva raíz, nueva savia, y la savia alimenta nuevas flores, nuevas hojas que aparecen arriba en los árboles. El árbol que muere, por tanto, muere para descansar en invierno como el oso y aparece joven en primavera. La vegetación, por otra parte, la siembra, de que he hablado ya con la agricultura. La luna rige la vegetación. Cuando esta vegetación pasa a los animales, tenemos la luna y la fertilidad, que es el segundo punto que hemos de explicar. Las cosas son fértiles, no solamente como la luna, lo son porque son cíclicas y lo son porque descansan, sino también gracias a la luna. La luna llena es fuente de fertilidad. Y así, por ejemplo, las cosas que decía antes, los animales deben ser preñados en luna llena. Esto lo sabía, por ejemplo, Jacob en el Génesis, un hombre lunar, evidentemente. Las salvaciones se hacen en luna llena todas. Las salvaciones quiere decir la suerte, la fortuna, sonríe en luna llena. Por esto, uno de los emblemas de la diosa fortuna es la luna llena, que ríe toda ella, incluso. Así parece que está riendo, ¿no? El hombre primitivo veía la luna riéndose. La luna llena es siempre propicia. La fortuna sonríe en luna llena. Las grandes suertes, los gordos de la lotería caen en luna llena. Así pues, la plenitud, el plenilunio, es el lugar de la máxima fiesta. Los cristianos lo creen todavía. La pascua es un plenilunio. Bueno, y paso enseguida a la fertilidad de los animales y de las personas, que es el ejemplo más característico. Pero para entrar en ella hay que hacer una pequeña relación de la serpiente con la mujer. Hace unas semanas habíamos estudiado que el problema que nos presenta el Génesis no acababa de ser claro cuando enfrenta a la mujer y la serpiente. A través de la luna la cosa tiene una explicación mucho más diáfana. El Génesis nos dice que la mujer se presentó a la serpiente. Y fíjense cómo se presenta. En primer lugar se presenta a la mujer, no a Adán. Claro, el hombre no tiene nada que ver con la serpiente. Es la mujer la que tiene que ver con la serpiente. No se ofenda a nadie porque, claro, esto es mitología y, además, es que es mitología gloriosa. Eva, pongámosla aquí, frente a la serpiente, que es esta. En primer lugar, las dos están enfrente, se hablan, porque la serpiente es el animal de la mujer, como voy a ver enseguida con muchos textos muy hermosos, muy significativos. Y la mujer es la correspondencia humana de la serpiente. Por esto, el diálogo que presenta el Génesis, traído, como ustedes saben, de muy lejos, es un diálogo de fraternidad, de sintonía entre la mujer y la serpiente. Y, además, la serpiente habla con la mujer, según el Génesis, en la forma de espiral. ¿Por qué no comes de este árbol? Porque moriremos. Esto es lo positivo. ¿Por qué no comes de este árbol? La mujer. Porque moriremos. Y, insiste la serpiente, no morirás. Y la serpiente que acaba de decir, moriremos, dice, ah, pues, cedo. ¿Y cómo? Hay una envolvente de la serpiente. Se envuelve a la mujer. Es que a la mujer le gusta ser envuelta por la serpiente, como hemos de ver, en textos todavía, todavía persistentes en el mundo. Esto, en primer lugar. El diálogo es posible solamente entre la mujer y la diosa y el emblema de la fertilidad. Por esto hubo, durante tanto tiempo, hasta hace muy poco tiempo, la idea de que el pecado de Eva en el paraíso era un pecado de sensualidad o de sexo. Porque la serpiente es el emblema de la fertilidad, justamente. El sí y el no. La serpiente es el otoño y la primavera. El otoño y la primavera, no. El sí y el no. El descanso y el rebrotar de la vida. Se creyó, por tanto, que Eva había caído en una seducción de sexo, puesto que la serpiente, que es representación de la fertilidad lunar, había atacado a la mujer como serpiente. Esto, en primer lugar. Pero, en segundo lugar, hoy ya no se cree esto. Ciertamente no fue un pecado de sexualidad. Por otra parte, la idea de que la sexualidad es cosa de serpiente, o sea, es mala, es maniqueo. Es una idea maniquea. Es que los maniqueos, los dualistas, son siempre serpentinos. Siempre los dualistas han tenido como emblema la serpiente. Porque la serpiente es dual. Cambia la camisa, envejece, cambia de vestido y aparece con luna. O, es dual en este sentido, de las volutas de la espiral, el sí y el no, el sí y el no. Y así se crece la serpiente a fuerzas de positivo o negativo. Como la luna, que es inmortal, digamoslo así, precisamente porque desaparece. Si no desapareciera, se cansaría y no sería inmortal. Tengamos esto aquí. La serpiente lleva, está en un diálogo. Y en segundo lugar, no solamente el diálogo es solamente posible entre la mujer y la serpiente, sino que es que además la serpiente se insinúa en forma de serpiente, que es en forma de envoltura. ¿Por qué? Es una pregunta. ¿Por qué no comes? Eva responde, la serpiente le recoge. Ustedes conocen esto desde otras clases. Esto se llama la dialéctica. La dialéctica, el sí y el no. El hombre progresa no en líneas, sino en dialéctica. Como decía Heráclito, ¿no? La guerra es el padre de todas las cosas. El diálogo, por tanto, yo opino que no. ¿Tú opinas que sí? Nos confrontamos y vamos avanzando en el saber. Bueno, esta es la serpiente. La serpiente pregunta. Eva responde y la serpiente recoge la respuesta. La envuelve otra vez. Y Eva vuelve a responder. La serpiente le recoge por la respuesta. ¿Cómo hacía Sócrates? Que es un gran envolvente. Hasta que la envuelve del todo y, como la araña, la tiene envuelta. Y la serpiente, la Eva cae. He dicho como la araña porque en las mitologías lunares, tejer, no sé si ha quedado todavía por aquí, sí. El tejer o el hilar son lunares. Entonces, nuestras abuelas que hilaban, o por lo menos las mías, no sabían que con ello no solamente reproducían una mitología lunar, sino que no sabían que reproducían una mitología serpentina, de serpiente. Y además, tremendamente sexual. Ahora estamos en el tema de la fertilidad. La fertilidad es sexual. El sexo es el lugar de la fertilidad. Hilar es, en primer lugar, el uso. El uso es un símbolo macho, evidentemente. Y el hilo cíclico, el hilo que envuelve, es la luna que va y viene, el hilo que teje y que da sentido a las realidades. Da sentido al futuro trapo que vas a hacer con el hilo, evidentemente. Entonces, toda la creación, para los selénicos, o los selenitas, toda la creación es un tejido que se llena de sentido. Lo que pasa es que no se lo vemos. Pero si con la luna vamos tejiendo caminos entre cosa y cosa, las cosas adquieren sentido, un entramado que les da el verdadero sentido. Hilar es la reproducción de la teología y del camino, de los caminos de la luna. Por tanto, la gente, las mujeres, curiosamente el hombre no, y las mujeres se dedican a hilar. En un, repito, en un, toda una simbología de fertilidad, de fertilidad, y de un hilo que da sentido a las cosas. Tanto es así que las mitologías griegas se inventaron unas tejedoras, las moirai, las moiras, las parcas en latín. Notar que son mujeres, no son hombres, las parcas. Y estas parcas, al tejer, recordemos la, podemos ir a Platón o a Cicerón que tengo aquí, las parcas, las parcas al tejer. Están tejiendo el hilo de la humanidad, pero de la vida del hombre. Las parcas son tres. Closso, closso en greo significa tejer. Lagesis, que es el destino. Ahora hablaremos del destino, la idea del destino es lunar también. Y átropos, la implacable. Closso, hila, la hilandera. La que cis, gira del hilo. Es la vida del hombre. El tiempo que sea. Y cuando el hilo llega a la longitud que toca, átropos, se enfica la implacable con su tijera, un corta. Y átropos, ya cuando tú vas y lo riqueas, déjame un. Ella implacable con su tijera corta el hilo y se terminó el destino del hombre. Las parcas, por tanto, son aquellas mujeres hilanderas. Las hilanderas que tejen, como la luna, alargan, tiran el hilo de la vida y lo cortan. Por tanto, están en realidad señalando el destino de cada uno. Los destinos del hombre y de la humanidad y del cosmos están en manos de las parcas, las cuales están abajo en la tierra, en la oscuridad, sean los días muertos de la luna, tejiendo el hilo y cortándolo implacablemente. El destino, por tanto, tejido por las parcas y repetido por las hilanderas de todos los tiempos, es un sentido de camino lunar que lleva a un destino, que es la muerte. Pero tras la cual, otra vez el hilo vuelve a aparecer, se recoge el hilo y la vida reaparece por palingenesis. Pues tenemos pues las parcas y volvamos ahora a la idea de la mujer y la serpiente. Retengan la idea de parcas, que son serpientes. Por otra parte, podríamos, no sé si tendremos tiempo. La luna es la fuente de toda fertilidad y rige, al mismo tiempo, toda actuación y ciclo femenino. La relación de la mujer con la serpiente, reténganla, porque pasa a religión inmediatamente. Personificada, la luna es la dueña de las mujeres. Muchos pueblos han creído y creen todavía que la luna, bajo la forma de una serpiente o de un hombre a veces, en forma de serpiente, se une a sus mujeres. Noten que Mircea Eliade no hace nunca afirmaciones que no haya controlado. Dice, por tanto, muchos pueblos han creído y creen todavía que la mujer es la fe, digo, la serpiente es la fecundadora del animal y de la mujer. Noten que eso, en principio, no es un signo ni fálico ni sexual. Es sencillamente de fertilidad lunar. La serpiente es la luna que da la fertilidad. Y si la luna da la fertilidad y el representante vivo, sinuoso de la luna, justamente con sus ciclos, es la serpiente en la tierra, de alguna forma la serpiente tiene relación directa con la fertilidad. Vean ustedes en este texto en qué cantidad están repartidos por el mundo entero los mitos de la luna, que a través de serpiente es fecundadora. Por esta razón, entre los esquimales, por ejemplo, las muchachas solteras no miran nunca a la luna por temor de quedar embarazadas. Esto es actual, en los esquimales actuales. Fíjense si es vieja la creencia en la luna y la creencia de la fertilidad de la luna. Toda fertilidad depende de la luna. Y la infertilidad, o sea, la esterilidad también depende de la luna. Por eso hay que conjurar la luna. Los australianos creen que la luna baja a la tierra adoptando la figura de un don Juan y abandona a las mujeres dejándolas en cinta. Es un mito muy popular todavía hoy en la India. La serpiente, por ser epifanía de la luna, manifestación sagrada de la luna, desempeña esta función. En los abruzos se dice todavía hoy que la serpiente se une a las mujeres. Los griegos y romanos tenían la misma creencia. Olimpia, la madre de Alejandro Magno, tuvo a Alejandro porque jugó con una serpiente. Todos los griegos lo sabían. Alejandro es hijo de Olimpia y de una serpiente. El famoso arato de Sisyon, se decía de él que era hijo de Esculapio porque según Pausanias había nacido de la unión de su madre con una serpiente. Suetonio y yo en Casio, estamos en el siglo II de nuestra era, cuentan que la madre de Augusto quedó en cinta de su unión con una serpiente en el templo de Apolo. Así que el gran Augusto era hijo de su madre, la serpiente. Lo curioso es que esto llegue a tan pronto, estamos en Roma ya, estamos en el siglo II y lo escriben en serio. O sea que las creencias de la luna como activador a través de la serpiente, claro, como activador de la fertilidad están tan expandidas por el mundo que no son solamente paleolíticas, neolíticas, cuando prolifera la luna, sino actuales. Continuemos un poco más. Corre la misma leyenda acerca de Scipión el Viejo. Y en Alemania, Francia y Portugal, las mujeres temen que les entre una serpiente por la boca mientras duermen y las deje preñadas, sobre todo durante el tiempo de su ciclo. En la India las mujeres que quieren tener un hijo adoran la cobra. En todo el Oriente, esto es actual, en todo el Oriente se cree que la primera relación sexual de las mujeres tiene lugar con una serpiente en la pubertad. Se cree todavía. Y los textos están al canto. La tribu india de los Komati, en Misore, conjura la fecundidad de las mujeres, tanto de las estériles, mediante serpientes de piedra. Fraser, el gran estudiador, tiene un libro que se llama Adonis, muy bueno sobre este tema, afirma que los hebreos creían en la unión de serpientes y doncellas. Y en el Japón actual existe la misma creencia. Todavía los japoneses de hoy son muy, son muy selenitas. Los japoneses creen en la influencia de las serpientes. Según la tradición persa, noten esto, esto tiene relación con el Génesis, y lo que decíamos antes, del pecado de Eva, como un pecado de sexualidad. Nos da muy mucha prisa, pero los textos son interesantísimos, porque demuestran una presencia de la luna, no en la teoría, como es el caso del Sol, sino en la vida concreta, que es lo que hemos querido decir hoy, ¿verdad? Estamos uniendo los datos. La luna interviene directamente en las cosas más serias, como son la agricultura, el ciclo, en cualquier sentido, y la fecundidad. En el Japón existe esta creencia de que las mujeres se unen con serpientes. Según la tradición persa, la primera mujer tuvo su primera regla a raíz de haberse dejado seducir por la serpiente. Fíjense qué teoría, esto es el Talmud actual. O sea, que la mujer no sería como es si Eva no hubiese cedido a la tentación de la serpiente. Eso es darle importancia a la tentación y a la serpiente, ¿verdad? O sea, que el ciclo femenino se debe a que Eva cedió a una insinuación de la serpiente, cíclica como la luna, y al haber cedido se puso a disposición de la serpiente, y al estar a disposición de la serpiente, que va y viene, la mujer va y viene. Ya he dicho que incluso los cristianos durante una temporada larguísima, durante siglos, creyeron que la relación de Eva con la serpiente es una relación sexual, que Dios castigó, nada menos. Fíjense ustedes que el Génesis sabe mucho, como he dicho, siempre es el libro de la síntesis, ¿eh? Cuando la serpiente tienta a Eva, y Eva cede, bueno, dice el Talmud, hebreo, como el Génesis, que desde entonces la mujer es cíclica. Pero el Génesis dice más, viene Dios y se encara con la serpiente y con la mujer, porque han hecho la burrada de entenderse. ¿Y qué le dice a la mujer? Dios, a partir de ahora tendrás hijos con dolor. O sea que Dios sabe que la unión de mujer y serpiente es cuestión de fertilidad, y la castiga es la fertilidad. Fíjense, el autor del Génesis sabe cosas. Podría Dios haberla castigado en una bofetada a Eva, ¿no? No, no, justamente, tú te has entendido en un tema de fertilidad con un animal de fertilidad lunar, pues mira, ahora te castigo ahí mismo donde te duele. Tendrás hijos, serás fértil, pero con dolor. Como ven, aquí hay una cantidad de experiencia humana incontrolable. Lo que sabemos de la luna son muchas cosas, pero no son lunares. Nos faltan hilos para tejer en su verdadera dimensión y sentido aquello que conocemos. Tenemos más datos que interpretación. Y aquí hay que dejar las cosas. Pero noten la seriedad que tiene esto. Por otra parte, yo creo que no tenemos para qué insistir en una idea que es común para todos. Todas las serpientes tienen terror, digo, todas las mujeres tienen terror de las serpientes. Todas. Bueno, ustedes dirán, pero no solamente las mujeres y los hombres también, sí. Cualquiera de nosotros prefiere morir a manos de un león que de una serpiente, sin duda. Yo el primero. Pero, pero me probas. No solamente la mujer tiene terror a la serpiente por estas experiencias que estamos diciendo que son viejísimas, sino que también el hombre tiene terror de la serpiente. ¿Pero sabéis por qué? Porque nuestras madres tuvieron tal terror de la serpiente durante tantos siglos que todos sus hijos, los hombres también, hemos heredado el terror de la serpiente. No es que la serpiente sea más o menos fiera. Sí, es venenosa, es peligrosa, depende. Porque una serpiente, una culebrina que no tiene veneno, también horroriza a todo el mundo. Aquí hay una experiencia humana, lunar, evidentemente, que a través de nuestras madres de hace un millón de años, hemos heredado nosotros como miedo. Termino el capítulo que, como ven, es importantísimo y que hay que abreviar desgraciadamente. Digo que incluso en lo religioso. La mujer es como es porque Eva se dio a la serpiente y por detrás la serpiente la hizo a la mujer cíclica. Segundo, según el Génesis mismo, el engendrar de la mujer es un castigo, no el engendrar, pero es un castigo a engendrar con dolor porque la mujer cedió a la serpiente. En Abyssinia se cree que las muchachas antes de la boda corren peligro de ser raptadas por serpientes y violadas. En Argel, esto que viene ahora, no sé si en el continente se dice, pero en todo el Mediterráneo es corriente, desde Grecia hasta las Baleares, se conoce esta leyenda que aquí recoge Elíade de Argel. Luego la redondearé. En Argel se cuenta la historia de una serpiente que logró burlar la vigilancia y violó a todas las muchachas de una casa. Tradiciones similares existen en África, etc. Esta es una leyenda que se ha hecho cuento ya en el mundo Mediterráneo. Están llenas las islas de Creta, Sicilia, donde todavía perdura mucho lo de la serpiente, en Sicilia y Baleares, de relatos como el siguiente. Un matrimonio, un señor, tiene unas hijas, tres, cinco, siete, hermosísimas todas. Y claro, como no tiene más que hijas, y son hermosísimas, las vigila el padre, ya lo creo. Celosísimo el de sus hijas, las vigila escrupulosamente. Bueno, pues un buen día logra una serpiente violar la vigilancia del padre, entra y se las viola todas una detrás de otra. La serpiente. Bueno, esto, otra vez hay que tomarlo con mucha seriedad. Aquí late un subconsciente muy largo y muy, muy elocuente. Es curioso que esto sucede en una casa donde solamente hay muchachas cazaderas, y que la serpiente encima espera que estén todas en edad de ser violadas, ¿no? No las viola cuando una tiene tres años y la otra tiene siete, ¿no? Cuando todas las siete hijas, todas hermosas, están a punto, las viola todas. Hay mucha serpiente aquí, pero es que además posiblemente la serpiente, en estas leyendas mediterráneas, lo importante sería, y no lo hizo el día de, ver si los continentes, tierra adentro, tienen la misma leyenda, porque si no, posiblemente se refiere a esto, a una constancia en los mares que son los piratas. Los piratas al desembarcar violan siempre. Entonces habría que relacionar, no directamente la serpiente con la mujer en estas violaciones, sino las venidas de piratas a través del mar, el mar es de la luna, las aguas son de la luna, a través del mar la posibilidad de un mal genético. Posiblemente es anterior a la serpiente y más serio. Pero esto hay que investigarlo, también se queda ahí en la cesta, sin atar demasiados cabos. Con esto queda dicho, rápidamente, cuán profundo es el, debemos decir la raíz, la raíz que une por debajo estas realidades que estamos enumerando. Hagamos la síntesis por otro lado. Cicerón, recogiendo una inspiración de Platón, en el sueño de Escipión, dice una cosa curiosísima de la luna, y es la siguiente. Recuerden que es el caso de Escipión, que tiene una visión, un sueño, el sueño de Escipión, en que vea a su padre, Paulo, ya muerto. Y Cicerón aprovecha la ocasión para que su padre, el muerto, Paulo, le diga a su hijo lo que sucede en la otra parte. Es una idea de inmortalidad, copiada de Platón, evidentemente. Es donde dice Cicerón, bueno, donde dice Paulo al hijo, esta que llamáis vida es muerte, y la que llamáis muerte es vida. Gracias. Gracias.